La energía, energía pura, fluye por la caña, y en el pique, todo bien, tantos picos. Germán, te dije, vamos a la sombra, veas si quedan con el sol. No, sacame de acá, cascaduro, cascaduro, cascaduro. ¿Qué estamos haciendo? Pescando tararidas acá en Gualeguay, con el amigo Rangaleano, que está por allá, amigo. El gringo La Goya. Mirá. Mirá las tarangas como están. Una por acá, la otra por allá. Los machitos, en cualquier momento viene. Bueno, vamos a sacarlas y las liberamos. Dale. Dale. Bueno, acá estamos en Gualeguay. Junto a Chicho, Hernancito Gualeguayano, con la guiada de Jorge Cot. Tararida. Voy a ver cómo la arrimo. Con una mano. Vamos filmando. Por allá está, Hernancito. Bien, se soltó. Mirá, Hernancito. Qué taranga que metiste. Terrible. 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 Cuidado la caña. Ya está. Ya está. Cuidado lo que es esto. Mostrala. Terrible. 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 Te quedate que te voy a sacar una fotito que te lo mereces. Bueno. Bien ahí. Muy bien. Y, Jorjito, ¿cómo se está dando el pique en esta tarde? Flojo. Flojo, ¿no? Muy flojo. Sobre todo los tamaños. Sí. Los tamaños y encima solamente paseantes. Sí. Te molesta. ¿Ves? Toda chica. Molesta que están tomando solo paseantes. Mirá. No, poco normales, digamos. Sí. Fijate el tamaño. Un Viper. Subímelo un poquito. Mirá lo que es esa taru. Casi que no entra en el cuadro, Jorge. Increíble. Hermosa. Muy buena tarde. No tan grande como la que vos sacaste recién. No seas humilde, Jorge. Y, Jorjito, ¿eh? Y, Jorjito, ¿eh? Por favor. Sí, sí. Qué humilde. No, muy buen porte. Una locura. Unas taru. Y, Loco Murdo. ¿Se cansaron de sacar doradillos? Ay, un taru, ya es muy grande. Ahí estamos con el pilotero. Camacito, ¿cómo va? Espectacular. Sacaste unos cuantos, ¿no? Unos lindos doradillos. Muy bien, muy bien. Como las tarus. Qué tarde hermosa, ¿eh? Espectacular. Se nos dio, ¿eh? Qué tarde, qué tarde. Mucho de estas. ¿Eh? Palometas. Ah, también. Qué guay. Estas son lindas, ¿eh? Qué lindas que son. chromen, ¿sí? Chau. 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 Gracias por ver el video.